En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, médico del cuerpo y del alma, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús entró en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús, para ver si lo sanaban en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, Ven y colócate aquí delante. Y les dijo, Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación, y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Él la extendió, y su mano quedó sana. Los fariseos salieron, y se confabularon con los herodianos, para buscar la forma de acabar con él. ¿Cuántas veces hay en nosotros una parálisis mucho más grave que aquella que afecta la mano de este hombre al cual Jesús hoy día sana? Y esa parálisis es la dureza del corazón. Ojalá que Jesús no tenga que dirigir sobre nosotros una mirada de molestia, nos dice hoy el relato de indignación, que nosotros no seamos para Jesús motivo de dolor, de tristeza, por la dureza de nuestros corazones. No quisiéramos tener el corazón paralizado. Y por eso pedimos, hoy día por intercesión de San Antonio, poder tener siempre un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón sensible, un corazón que no permita que las asperezas de la vida lo vayan endureciendo, lo vayan insensibilizando, no sólo para compadecerse por el prójimo, sino para alejarse de la ternura y de la infinita misericordia de Dios, que en Jesucristo se compadece y acerca a todo el que sufre, más allá de cualquier legalismo farisaico. Pidamos esa gracia y cuidemos que nuestro corazón se mantenga siempre muy cerca del corazón de Jesús, como el mejor antídoto para toda dureza tan distinta de su querer. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión hoy de San Antonio les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.